hola hola cómo están bienvenidas nuevamente aquí el canal y el día de hoy vamos a estar probando las princesas de girabela que salieron entonces voy a poner un corrector entonces este corrector nos va a servir como una pre base recuerda que lo tienes que difuminar y lo voy a estar sellando con este polvo compacto de ser mar este es este vegano muy interesante con esta marca es un producto totalmente vegano y bueno voy a hacer ya lo que es el corrector voy a empezar con esta primera paleta me parece que la de maléfica y me voy a arriesgar voy a poner el amarillo y lo voy a difuminar con el tono no voy a poner el tono negro me voy a arriesgar con el negro y lo voy a difuminar con el tono amarillo este ahí me estaba yo quitando las lagañas porque entonces voy a colocar el tono negro el tono negro no tiene así como una full full cobertura pero bueno pues si este pues si nos da un negro se podría decir verdad o sea no queda tan paliducho entonces siento que pues está bien ahora lo voy a difuminar con el tono amarillo en la parte de arriba el amarillo tiene muy buena pigmentación fíjense que a pesar de que es así un tono mate tiene muy buena pigmentación y bueno voy a agarrar este tono que es moradito y lo vamos a poner en la parte de aquí abajo voy a hacer un maquillaje de cada peletita en un ojo para que pues este vídeo no sea casi como que tan largo y ahora voy a difuminar ese color ese color también la pigmentación está bastante buena voy a hacer un delineado grueso grande como a mí me gusta y bueno con esos delineadores de larga estos son de mis favoritos los de alarga los de quejer javid ve a dar a parís este los de italia deluxe también son bastante buenos y ahorita no se me viene a la mente otro voy a poner una pestaña postiza con el pegamento rayo voy a poner máscara de pestañas fíjense que el pegamento lo encontré estaba recogiendo y el vanity y lo encontré en uno de los cajones y estaba totalmente nuevo dije ya la hice vean así es como quedó me guíe con los tonos que traigo así que la portada verde amarillo entonces es un maquillaje bastante fácil dos tonos ocupamos en la parte de arriba y uno abajo vamos a seguir con esta pues ahora sí que está no sé cómo se llama esta villana y bueno vamos a empezar con el otro ojo voy a poner ahora sí que es de base el color verde también este color verde siento que tiene buena pigmentación recuerden que se lleve mi corrector entonces pues es un punto muy importante porque si yo no hubiera seguido mi corrector me hubiera agarrado mayor pigmentación lo que son las sombras pero pues como yo las quiero probar realmente si tienen buena pigmentación decidí sellar mi párpado por eso pero ese verde ese amarillo muy buena pigmentación lo estoy difuminando hacia arriba y es todo es un tono que voy a poner vamos a agarrar estas brochitas que son las que sacó la bodega voy a poner ese amarillo ese amarillo está muy muy seco como les había yo platicado en los swatches está muy muy seco tuve que ponerle fijador para que me lo pudiera yo colocar porque si está demasiado seco pero puesto se ve muy bonito y vean prácticamente hice lo mismo del otro ojo simplemente puse dos tonalidades el delineado grandote como me gusta y ya y en la parte de abajo pues voy a poner otro tono voy a poner máscara de pestañas para después poner la pestaña postiza estoy probando varias pestañas postizas pestañas máscaras de pestañas para traerles una reseñita y bueno así es como quedó en la parte de abajo le puse otro tono vinito nomás que se me perdió clip y así es como quedaron esos dos maquillajes ahora vamos con la tercera paleta que me parece que es lo de los dálmatas vamos a usar este rojo me estoy guiando por así que las portadas de las de la de los empaques y bueno pues este en lo que es el swatch en lo que es así de simple vista se ve un poco más intenso pero una vez ya colocándolo como que baja un poquito la intensidad pero si me da pigmentación voy a poner brillito que también este es mejor colocarlo con el dedo porque te agarra mucho más igual de la misma manera lo voy a hacer al principio nada más igual nada más van a ser dos tonos para que esto sea muy fácil y no hacemos así como que bolas de tantos maquillajes ya ven que estoy haciendo maquillajes demasiado sencillos nada más estoy colocando dos tonos y ahora lo que voy a hacer es hacer también un delineado con este delineador favorito del mundo mundial tiene una muy buena pigmentación y aparte que es un negro intenso entonces bueno voy a hacer el delineado voy a poner una pestaña postiza y en la parte de abajo del ojito vamos a poner otro este ven eso es otro otra máscara de pestañas voy a poner otro tono en la parte de abajo si estoy probando varios chicas para hacerles una reseña voy a poner ese anaranjado y lo voy a poner en la parte de abajo de el ojo algunos tonos fíjense que si están este ahora sí que polvosos pero bueno lo que importa es que nos pigmente y bueno es amarillo este anaranjado perdón también tiene buena pigmentación y así es como va quedando vean lo voy a difuminar con ese mismo amarillo ya bien ya vienen así como que en dúo y con ese mismo lo voy a difuminar y pues prácticamente ya terminamos el tercer maquillaje fácil y rápido no se van a complicar la vida entonces pues bueno así es como va quedando vean y así es como quedó ven dos tonos y en la parte de abajo otro tono y ya quedó este maquillaje con la de cruela débil vamos con esta y la última con eso así tuve así que se podría decir complicaciones porque estoy colocando el tono azulito azul cielo y no me pigmentó nada de nada se perdió el tono nunca conseguí ese tono azulito que yo buscaba y bueno pues ustedes ahí lo están viendo recuerden que por eso les digo que ya cuando los probamos en el párpado y es cuando nos damos cuenta si tiene buena pigmentación o no al menos este azul cielo no me pigmentó no se necesito probarlo ya sin corre sin sellar el corrector para saber si me pigmenta más pues como no me funcionó vamos a tomar este lila vamos a ver si este me pigmenta ahora sí que más y pues ustedes están viendo también pues también tuvo problemas con este así que todo no no me pigmentó así como que muy bien igual necesito volver a probarlo pero ahora sin sellar lo que es la prebase para saber si me agarro un poquito más la pigmentación me ahí está y pues me echo y me echo y no me agarra así como que como que más por ejemplo el amarillo y el verde de los primeros vídeos eso sí me pigmentaron súper bien y pues son como estos nada más que estos dos pues no vean así es como me quedó entonces voy a agarrar ese tono que es un poco más fuerte citó vamos a ver que que este si me da un poquito de profundidad o si me pigmenta más y pues como ustedes están viendo pues tampoco ya llevamos tres tonos que pues así buena pigmentación que digamos no les digo necesito probarlo ya sin haber sellado lo que es mi mi prebase de párpado necesito probarlos pero pues ya son tres tonalidades y aún así se ve como que medio medio vamos a tomar ese que es uno cremosito con shimmer y es un color lilita también siento que vienen un poquito secos los que son así cremositos siento que vienen muy secos en todas las paletas eso sí entonces yo lo estoy colocando con esta esponjita y pues así quedó vamos a hacer un delineado ya saben grueso eso ya es al gusto ya saben como como ustedes les guste ya es gusto personal a mí me gusta grueso y este y aparte que no me no me salen así este delgaditos verdad ya saben que el delineado yo no nos llevamos no me queda en un ojo si me queda súper bien y en otro ojo me queda me queda mal igual que la ceja verdad y bueno estamos colocando este tono moradito es con shimmer en la parte de abajo y así es como quedó el maquillaje con esta paleta bonita ven pues ahí está hermosas ustedes vean cuál les gustó más espero que les haya gustado nos vemos